Música Música Se tordeía hablando de follar, cojones Música 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 ¿Pero cuando te hace una paja también lo dice, canario? Sí, y se le viene a mi mujer y dice que hay frío follado, yo creo que no puedo dar una paja. ¿Cuántas de las mañanas hay una paja? ¿No te voy a dar esto? ¿No te traves? ¿Cómo está el viejo, niño? ¿Al tío que hay paja, eh? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo te lo han dado para el tronco? A las 4 de la mañana una paja, que jones. Qué tío más... Qué tío más guarro, eh. Yo nunca lo haría ni lo volveré a hacer. ¿Qué no, Valdanito? Ese bigotito que tienes tú, que es muy bonito. Ay, el bigotito que tienes, eh, joder.